Buenos días, compartimos el reporte número 169 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. ¿Cuáles son los casos? La diferencia en la República Argentina con respecto al coronavirus es de 48,5 casos cada 100.000 habitantes, 50,5% son varones, el 49,5% son mujeres, 33 años la edad mediana de afectación, 36% de los afectados tienen una cobertura en el ámbito de la salud por parte del Estado de manera exclusiva, el resto tiene además una cobertura de obra social. El 9,5% de los casos corresponden a trabajadores de la salud, 656 son las personas fallecidas en nuestro país, tenemos una tasa de letalidad del 2,9% y una tasa de mortalidad de 14,4 casos cada millón de habitantes. 75 años es la mortalidad que tenemos como edad mediana en nuestro país. 4,5% de los casos se han confirmado contagiados a partir de un antecedente de viaje. El 41,9% de los casos a través de un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus. Y el 37,7% de transmisión es de tipo comunitaria. Esta transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires en su área metropolitana, en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Avilelas, en la Ciudad Capital de Córdoba, Bariloche y Chipoleti en Río Negro y en Treleu en la Provincia de Chubut. 22 provincias han confirmado casos. No tenemos casos en Formosa y Catamarca. Importados solamente los casos de la provincia de La Pampa y más de 14 días sin casos, continúan Jujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. La cantidad de pacientes que tenemos bajo cuidados en unidades de terapia intensiva asciende a 247 a nivel nacional. Se han recuperado pacientes, han sido dados de alta. En este caso son 6.909, un total, un 31% del total de casos confirmados. El trabajo epidemiológico y laboratorio ha permitido descartar casos sospechosos. 138.672 han sido descartados hasta la fecha y desde el punto de vista laboratorial, virológico, a través de las muestras de reacción en cadena de polimerasa, la PCR, se han realizado 193.923 testeos, 4.635 testeos en la fecha de ayer. Esto nos permite alcanzar una cifra de 4.273 test por cada millón de habitantes en la red de 338 laboratorios que posee nuestro país entre el ámbito público y el privado. Y tener un porcentaje promedio de positividad acumulado que es del 13,8%. La situación que hemos comentado se contextualiza, como decimos siempre, en un mundo que en situación de pandemia alcanza, según los valores de la Organización Mundial de la Salud, ya 6.663.000 casos, 127.000 en las últimas 24 horas y la cantidad de personas fallecidas en el mundo asciende a 392.800 personas, 5.647 fallecimientos en las últimas 24 horas a nivel mundial. América representa el 47% de los casos y representa el 45% de los fallecidos que se producen a nivel global. América tiene 3.155.370 casos. En la fecha de ayer, 70.000 en los diferentes países han sido confirmados. Estados Unidos continúa con un 59% de los casos americanos. Brasil con un 19,5%. Argentina representando el 0,7%. Las tasas de letalidades a nivel global alcanzan el 5,9% del total de casos confirmados y a nivel americano el 5,6% de los casos. Agradecemos la información que nos brindan para poder continuar con el avance del Plan Estratégico Sanitario de Respuesta al Coronavirus a nivel nacional. Repasamos los datos que comparte todos los días el doctor Costa, 247 personas en terapia intensiva, más de 6.900 personas recuperadas, con una letalidad de 2.9% y el porcentaje de positividad promedio 3.8% a expensas de la AMBA, mucho menor en el resto del país, y los test por millón de habitantes, más de 4.200. Los nuevos casos confirmados en el día de ayer, como se viene repitiendo en los últimos días, son más del 90% a 94% de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires. Queríamos compartir también que en el día de ayer, en una persona que ha regresado al país procedente de Perú, a la provincia de Santa Fe, a la ciudad de Rosario, hubo un comunicado de la provincia de Santa Fe después de algunas situaciones que habían circulado en relación a su positividad para coronavirus. El Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe informó que ha sido evaluado en el sistema de salud de la provincia y el hisopado del test de PCR ha sido negativo. Y aprovechamos para recordar el trabajo que se está haciendo entre todos los ministerios involucrados para el regreso al país de los residentes argentinos, los ciudadanos y ciudadanas argentinas, en un operativo sanitario que se inicia en el lugar donde está esa persona, desde donde va a viajar a nuestro país, con Cancillería, con una evaluación médica, con un relevamiento de la historia clínica, un informe a Cancillería de Argentina y a Migraciones y todo un operativo con el control antes de subir, el control durante el vuelo, el control a la llegada del país, ya sea por vía aérea o por vía terrestre, y un trabajo para su traslado al lugar de residencia en combinación con la jurisdicción de residencia y este control que se realiza. Esta persona había tenido coronavirus, había tenido una PCR positiva, se ha recuperado y contaba la evaluación del médico de la Embajada Argentina en Perú y por supuesto que luego se confirmó en la provincia de Santa Fe. Pero aprovechamos para recordar todo el trabajo que se viene realizando entre distintas áreas del Estado Nacional para el regreso de los argentinos y las argentinas y los residentes y las residentes de Argentina al país con este operativo sanitario. También recordamos y ponemos énfasis a esta situación epidemiológica dinámica en todo el país, lo dijimos siempre también y lo estamos viendo, cómo pueden aparecer en áreas geográficas, en municipios donde no había casos, casos a partir de alguna persona que haya llegado a esa localidad, desde algún lugar con circulación y de reuniones sociales con insuficientes medidas de prevención, eso es lo que genera conglomerados de personas, genera casos con contactos estrechos y cuando son reuniones donde no se implementan todas las recomendaciones de prevención, se generan lo que llamamos conglomerados, que es un número importante de casos, en un lugar geográfico donde en este caso no había casos hace bastantes días. Así que en ese contexto es clave la sensibilidad de la vigilancia, las medidas oportunas de control desde el Estado Municipal, el Estado Provincial, el Estado Nacional y de vuelta el rol individual de cada una de las personas. Es muy importante poder entender que aunque sea difícil de entender que con síntomas leves, con una febrícula o con dolor de garganta tengamos que quedarnos en casa, es la herramienta que tenemos para interrumpir la transmisión del virus y esos dos metros de distancia que recomendamos, ese lavado de manos, ese toser y estornudar cubriéndose la boca con el pliegue del codo, ese barbijo casero o tapabocas, limpiar las superficies, son la clave para minimizar la posibilidad de tener estas situaciones en los lugares donde a partir del lunes pasen a dispo a este distanciamiento social preventivo y obligatorio. Queremos saludar hoy a los periodistas y las periodistas en su día, reconocer el rol clave que tienen en este momento, siempre, y en este momento en relación a brindar información transparente, oportuna, de fuentes válidas y el rol que necesitamos que entre todos podamos cumplir para transmitir esta información.